Gracias, buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. En el marco del proceso electoral más grande y complejo del país en los tiempos modernos se presentaron lamentablemente hechos criminales que lo hicieron también el más violento que jamás hayamos tenido y uno de los más violentos de la región según lo consignó la misión de visitantes extranjeros de la OEA en su informe final. Tuvimos también preocupantemente la grosera intromisión del gobierno a través de la PGR especialmente contra nuestro candidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya para quererlo sacar de la contienda para poder eliminarlo y quedarse con la pretensión de llegar su candidato a la presidencia de la república. Por fortuna a pesar de ello de este clima general el pasado domingo primero de julio tuvimos una jornada electoral copiosa y aún cuando tuvimos lamentables muertes que deben por supuesto investigarse y castigarse a los culpables pues fue en lo general esencialmente tranquila y en paz. Una vez más también la mayoría de los electores mujeres y hombres que acudieron a las urnas decidieron una nueva alternancia y un severo cambio indiscutible en la correlación de fuerzas en las cámaras de diputados y senadores y sin sobresaltos hay que decirlo y subrayarlo gracias a la fortaleza de las instituciones de nuestro país que durante décadas hemos ido forjando en una lucha desde la oposición en la mayoría de los casos pero que contribuimos también constructivamente para que esto se diera. El fantasma del fraude no se apareció, no hubo tigre suelto con el que amenazaron, ni diablos aparecidos ese día, quizá muy probablemente porque los que amenazaban con eso fueron los que ganaron. Los que perdimos lo reconocimos ese mismo día, lo que no ha sucedido por cierto en estados como Puebla, en donde perdieron, a diferencia de Veracruz que el día de ayer nuestro candidato a la gubernatura sale y reconoce su derrota y el triunfo del quien ganó, en Puebla no ha sucedido lo mismo sino que han generado y propiciado hechos de violencia que exigimos también que no continúen, que se terminen. ¿Qué es lo que sigue? Desde luego después de todo esto. Cada partido sin duda alguna hará su propio recuento a su manera con sus mecanismos internos, no necesitamos que nos den lecciones para ver si reconfiguramos o cómo el sistema de partidos. Estamos obligados a hacerlo cada quien con sus propios mecanismos, sus métodos y desde luego con nuestro porcentaje como PRD que nos mantenemos siendo el cuarto partido con peso electoral, aún con un porcentaje que ha disminuido, pero que desde allí y con nuestros legisladores que tengamos en ambas cámaras del Congreso seguiremos enarbolando nuestras banderas, defendiéndolas y estaremos vigilantes como PRD de que quien ganó cumpla su rosario de promesas. Acompañaremos desde luego todo aquello en lo que coincidamos porque le vaya bien a la mayoría de la gente y porque le vaya bien al país, pero nos opondremos y combatiremos con todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco de las instituciones, todo lo que afecte a la población y que afecte al país. Seguiremos por ello mismo en la lucha contra la corrupción, luchando, exigiendo que exista un fiscal general autónomo que no lo proponga el presidente de la república o que no salga como lo dijo la anunciada secretaria de gobernación del próximo gobierno diciendo, bueno, sí, vamos a modificar la ley, la constitución, vamos a generar iniciativas, pero vamos a presentar una terna para la Fiscalía General de la República. Entonces no entienden ni gota de lo que se trata cuando hablamos de una Fiscalía General Autónoma, igual una Fiscalía General Anticorrupción que no sea propuesta del presidente de la república, aunque lo nombre el Senado, porque entonces lo que va a suceder es que va a proponer a quien lo vigile para que no cometa actos de corrupción. Voy a extender un ratito, no me vuelvo a poner el papelito. No estaremos de ninguna manera en otorgar amnistía ni perdón a criminales ni a corruptos, nada de borrón y cuenta nueva, nada de eso. Estaremos desde luego nosotros exigiendo y trabajando por una democratización a fondo del poder público para que todo lo que está pendiente en materia de gobiernos de coalición se legisle, trabajando en contra de la desigualdad y para mejorar desde luego el poder de capacidad de mejora de ingreso de la gente, defensa y ampliación de las libertades individuales y los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual que de ninguna manera pueden ni deben ponerse a someterse a plebiscito o a referéndum y nada de eso como lo ha planteado el hoy candidato ganador. No permitiremos regresiones en este México plural y de la tolerancia y de que se instale un clima de intolerancia con el que se amenaza y existe de hecho en un ambiente de crispación social en las redes sociales porque quien hoy llama la reconciliación nacional a la calma, la tranquilidad es el mismo que durante toda la campaña lo estuvo sembrando y cultivando, descalificando, denostando a todos los que no pensaran igual que él. Qué bueno que por lo menos de palabra diga que está dispuesto a que avancemos en ese sentido y objetivo de reconciliación porque el riesgo del autoritarismo hay que decirlo del regreso del dinosaurio en sus peores expresiones está presente y ahora con la correlación de fuerzas que va a existir en las cámaras de diputados y de senadores mandará instrucciones porque él no discute, él sólo exige obediencia y lo vamos a ver. Pero afortunadamente concluyo esto que se demostró que se vio que se expresó en la el respeto a la voluntad popular sin sobresaltos logrando una nueva alternancia como decía estará presente para evitar que tengamos una regresión a los peores momentos de nuestra historia política estará desde luego presente la fortaleza de las instituciones de las que somos parte, la fortaleza de la sociedad civil que ha madurado y que ha construido una amplia red de organizaciones no gubernamentales y la fortaleza de lo que cada partido con la pluralidad que existe o que quede en el país seguirá presentándose y que la haremos valer y no vamos a permitir que haya estas regresiones. Por lo tanto yo diría que la bandera de la lucha por un México más justo, más igualitario, más democrático y que viva en paz están hoy más vigentes que nunca y las seguiremos enarbolando trabajando por ellas y defendiendo por su atención. Muchas gracias. Es cuanto presente. Muchas gracias. 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 Gracias.